¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Ignacio Piñegro y estamos en un nuevo video para el canal. Y en este caso vamos a hacer un top 5 de juegos para el emulador de PSP en Android. Y bueno, comencemos. Número 5 En el puesto número 5 tenemos a Toy Story 3. Este juego de aventuras divertido, frustrante a veces por no poder hacer algunas misiones. Pero más que nada es divertido porque al ser un juguete cuesta un poco pasar algunas habitaciones. Y bueno, nada, por eso es así. El juego es como bastante bueno. Tendremos que buscar pilas. Pilas para conseguir algunas cosas. Hacer algunos trucos. Y bueno, nada, acá como les está mostrando en el video. No solo se buscarán pilas sino buscarán más cosas. Podrán jugar con Boss, con Woody, con los soldaditos. Y bueno, entre otros. Número 4 En el puesto número 4 tenemos a GTA Vice City Stories. Un juego sandbox, o sea mundo abierto. Podés seguir las misiones. Podés jugar libremente. Bueno, en sí no diría mucho de este juego porque es bastante conocido. Bueno, la saga de GTA es bastante conocida por eso es bien cortito. Bueno, les voy a dejar un poco del video. Número 3 En el puesto número 3 tenemos a la WWE All Stars. Un juego bastante entretenido. Con unos gráficos bastante buenos. Una jugabilidad super buena. Donde tenemos a los mejores personajes que hubieron y que hay en la WWE. Tenemos como a Jancina, The Junt, La Roca, Rey Misterio, Triple H, El Big Show. Y bueno, varios personajes más. No tengo mucho que decir el juego porque es de lucha, claro. Y les voy a mostrar un poco como sería la lucha en el juego, así. Bueno, como ven, ahí arranca unos gráficos muy buenos. Y ahora vayamos directo a la pelea, así. Esa es la entrada, como si la querían ver. Y bueno, ahora sí vamos a la pelea. Y bueno, esto es lo que es la pelea. Bastante realista. O sea, comparado con la realidad no es como que sea lo mejor del mundo. Pero sin embargo, para PSP es lo que se hizo por ahora. ¿Por qué no pongo el WWE 2K14? Primero porque es lento. Es lento. Bueno, para algunos no es lento. Pero comparado con el sonido y todo. Este tiene muchos mejores gráficos. Y con las mejores estrellas. Donde podemos tener varios campeonatos. Peleas en equipo. De a uno. Y bueno. Hasta acá el número 3. Número 2. En el puesto número 2 tenemos a FIFA 14. A la espera del FIFA 15. Que no se sabe si saldrá o si no. Porque hay especulaciones de que dicen. De que no lo van a hacer más para PSP. Ni para otras consolas. Este es el FIFA 14. Lo pongo en el número 2. Porque para algunos les puede ir. Y a otros les va a regular. Ni tan bien ni tan mal. Bueno. Es bastante bueno el juego. Tiene varios modos de juego. Para que jueguen ustedes, claro. Y bueno. Les mostraría así como es un partido ahora. Y bueno. Ya estamos en el partido. Esto es lo que sería más o menos el tiro libre por ahora. A ver. Vamos a verlo. Bueno. Se ve mejor. Lo que pasa es que el video se está viendo un poco mal. Pero sin ojo se ve mejor. A ver. Miren bien. La jugabilidad es bastante bien. Va rápido. Sigue bastante rápido. En este video está el modo. Creo que fácil. Me parece que es. Pero pueden cambiarle el modo de dificultad. Si ustedes quieren. Y bueno. Hasta acá el número 2. Y el que se lleva la medalla en este video. Es el número 1. Que vamos a verlo ahora. Y como les decía. El que se lleva la medalla en el video. Es PES 2015. Lo pongo en este puesto. Porque va bastante fluido. Un simulador de fútbol. Como ya saben. Es bastante rápido. Jugabilidad bastante buena. Y bueno. No les voy a decir mucho más del juego. También tiene varios modos para jugar. Jugador. Campeonato. Temporada. Amistosos. Y bueno. Ya saben ustedes. Lo dejo con el video. Bueno chicos. Hasta acá el top 5 de juegos. Para. El emulador de PSP. En Android. Si les gustó. Suscribanse. Denle me gusta. Comenten. Compartan. Si quieren. Bueno. Este fue mi primer top. No esperaban mucho. No esperen mucho de eso. Porque. Porque bueno. Es el primero. Ya vendremos con más tops. Para juegos de computadora. O de otras cosas. Bueno. Hasta acá el video. De hoy. Chau chau.